Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol del 2019 Vamos a continuar aquí nuestra abierta aventura futbolística Vamos a continuar aquí con el Betis Si os recordáis nos habíamos quedado en el que, bueno, realmente habíamos hecho entre comillas nuestro primer partido Fue un partido en el que, bueno, contra nuestra cantera Y, bueno, el siguiente partido queda 9 días si no me equivoco Que va a ser contra el Babelsberg No será un partido en el que juguemos hoy porque quedan bastantes días Pero hoy me gustaría en primer lugar Ojear a futbolistas que me habéis dicho, me habéis dicho unos cuantos futbolistas Los vamos a ojear Y en segundo lugar me gustaría seguir completando la parte, pues, aunque si no lo he llegado a completar Me falta un fisio, un científico GP Me gustaría seguir completando todo esto, ¿vale? Y como veis aquí pues ya tenemos algún científico deportivo o tal Tenemos aquí unas cuantas cosas negociadas Entonces vamos a ir pasando aquí un poquito A ver si vamos completando, digamos, toda la parte de empleados De, mira, por ejemplo, un ojeador Todo esto, ¿no? Y ojear a los futbolistas que me habéis comentado Por ejemplo, el primer futbolista es, bueno, un futbolista bastante conocido Que es Santos Borreo ¿Vale? Este es de 22 añitos Voy a dejarlo porque no tengo ninguna información al respecto de él Luego el siguiente es Federico Federico es un jugador Federico, me había dicho que es del Málaga Federico del Málaga O sea, suelo Empollón Empollón Del Málaga Si no pongo Málaga y lo busco ahí porque no lo veo A ver, pon Málaga Málaga, supongo que será Me habéis dicho Málaga únicamente Supongo que será el primer equipo Federico Miquel Santos Juanpi Antiveros Sechini Miguel Torres Vale, aquí no lo veo El 19 Aquí no tiene un... Puede buscar por... No Puede buscar por letra Hugo Vallejo Pues no lo veo, ¿eh? No lo veo, tío A lo mejor me lo he pasado Seguramente me lo haya pasado por encima Y estoy gritando a la pantalla Pero no lo veo Bueno, no lo veo Vale Cristian Oliva Cristian Oliva del Nacional Sí, exacto Este jugador de 22 Lo voy a coger porque no tengo ninguna información de él Le voy a añadir aquí Vale, Arturo Álvarez Es del Dinamo Arturo Álvarez Con Z Sí De él No Arturo Álvarez Pues esto no me sale Vale Timothy 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 Del Paris Saint Germain Timothy Del Paris Saint Germain Que tiene pinta de la cantera Porque no me suena de nada El Timothy No lo veo, tío Nacho Hoy no estoy Mierda, acabas de una captura de pantalla A ver París Primer equipo Timothy Se escribe Timothy Vale Tilo Quimpenbe Areola Vale, aquí no lo veo No Reserva Aquí está Timothy Este Vale A ojea luego que no tenemos nada Y ha añadido aquí Vale, siguiente Valverde Me habéis dicho que Valverde Como cedido sería una buena opción Vale, Ernesto No, Ernesto no Federico Que traerlo como cedido No estaría nada, nada mal Lo tantearemos Vale, lo tantearemos El siguiente es Kang In Lee Wang Lee No Kang In Lee Me han dicho que es del Valencia El problema es que Creo que me lo he escrito mal Voy a buscar del Valencia A ver si veo un tío que se llama parecido Supongo que no está en el primer equipo Pero lo voy a mirar por si acaso Un Kang In Lee O algo así Algo que empiece Un hombre a estos así Eh Lee Kang In Lee Debe ser este Debe ser este Debe ser este Eh pues no tiene mala pinta el Lee Kang In Lee Kang In este Vale, y el último es Sotel 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 Este Voy a dejarlo Porque Bueno, sé cositas Pero sé muy poco de él Y vamos a irlo a la preselección Vale Una vez mirados a estos futbolistas La idea sería Eh Mira, científico deportivo Bienvenido Vale, aquí estamos completando Digamos, todos los empleados Que son unas cosas que Realmente me gustaría completar Me gustaría completar todo esto Tema de los empleados Antes del próximo amistoso Que es dentro de nueve días Eso Estamos ahí Traiendo un montón de esto Con lo cual es fenomenal Vale, estamos La de partidos Que no me interesa Ninguno de estos Vale Eh Vamos a empezar A enviar ofertas Por futbolistas Vale Si recordáis Al interior O al menos Si yo no recuerdo mal Envié algunas cuantas Estuve tanteando Ciertos futbolistas Macarrós Vale, Fisio Estuve estado por Estuve estado por Tremolada Tremolada Italiano Vale Federico Valverde Vale, oferta por Federico Valverde Donde fracasa Pero vamos a ver Si lo tenemos cedido Que no es mala idea 21 millones Por Matisse de Light Eso va a ser imposible Competer con tres Va a ser imposible Vale, aquí está La lista de transferibles Aplicar todo Cantilla del Betis Eh Incluir Vale, jóvenes promesas Esto es Vale Vale, vamos a meter Solamente la sub-19 Y dentro de la sub-19 Vamos a profundizar La plantilla Y vamos a poner Esto Vale Vámonos al Betis Deportivo Mejor Nos vamos a ¿Era? ¿Dónde era esto? Tío Discusión dinámicas Tácticas Historia general Informe del equipo Equipo B Profundir la plantilla Potencial De este equipo Vale Pero es que Si parece que Todos son dioses ¿No? Vale Estoy aquí Estoy más o menos Viendo Que jugadores Nos Podríamos Nos sobran Entre comillas Y todo esto Por ejemplo Vemos que El Julio Este No tiene Todo buena pinta ¿Ves? Por ejemplo Hay unos ciertos Fugistas Que no Vale Entonces Vamos a Incluir las jóvenes Promesas Vámonos a Continuar Y vamos a empezar A enviar Ofertas Vemos que por ejemplo El verde Me lo han rechazado Pero no sería Mal idea Traer jugadores Heridos Vale Para antes Me gustaría Terminar de Completar aquí El equipo Técnico Vale Antes Me gustaría Vale Si Me gustaría Continuar aquí Y ahora Vamos a ver Cuando sea No se Fui de equipo No No voy a discutir Estoy de acuerdo Vale Vamos a Meternos Un momento En empleados A ver Cómo va el asunto El sitio Ofreciendo ahí 36 millones Por algo Vamos a ver Cómo es el asunto Del tema De los jugadores De los De los empleados Perdón Vale Hay una oferta Vale Facasado Sin ese español Esto nos viene muy bien Venga Es que aquí Continuamos Está haciendo esto Vale Vamos a meter Un momento En Donnarumma Bueno Lo voy a ayudar Por selección Pero Bander Estoy moviendo El nombre De mi cliente Para intentar Encontrarle Un club Podría Dar el paso Vamos a ojearlo Ruli No me interesas Pero nada Robert Lo voy a ojear Lo voy a Te hago de ti Te voy a ojear Tío Vale Métete Nos faltan Vale Dos ojeadores Vale Aparte dos ojeadores Esto está listo Nos faltan dos ojeadores Lo sé Mira Nos faltan Fisios 19 Científicos Nos faltan Mira Dos ojeadores A uno Así nos faltaría uno Pero me doy por satisfecho Vale Y las sub 19 Que me envían informes Y ya traeríamos a alguien Vale Vale Vamos a meternos ahora Sí que sí En ojeo Dentro de ojeo Vamos a meternos aquí En preselección Dentro de preselección Vamos a empezar A ver Por un lado esto Danaruma Bruno Mione Sería muy interesante Además Vamos a meternos por aquí Y vamos a empezar Bruno Mione este Es que no tiene 16 años Y menos de 20 con 16 años Qué valor tiene este mercado Tiene un valor De 875 A ver Interacto con la directiva Bueno ¿Cuánto me pide? Esperate Voy a meter un momento Eh Impresión a venta Eliminar y excluye 26 Espera ¿A dónde me vas, tío? ¿A dónde me vas? Espérate No puedo No, no Es que he querido Al menos ofrecerle sesión Y una opción de compra, tío Venga ya 26 millones ¿Pero a dónde me vas, compañero? ¿A dónde me vas? Inaceptable No se ha jodido 26 millones, tío Claro, es que tiene una pinta brutal El chaval Vamos a ver el Icanguin El Icanguin no está nada mal No tiene para nada mala pinta, tío Vamos a por el Icanguin Vamos a por Pedro de la Vega Es que esto no lo conozco a él Víctor Mollejo No tiene mala pinta el Víctor Mollejo Vale Alfonso Sousa, Miguel Baeza Vale, vamos a empezar a traer algunos seguidos, eh Vamos a meternos en plantilla Tenemos No falta un lateral izquierdo, ¿verdad? Sí Porque tenemos al Junior Firpo Y guardado lo voy a contar Lo guardado no cuento con un lateral izquierdo Cuento con muy al centro, eh Junior Firpo solamente tendríamos Con lo cual, sí, un lateral izquierdo Entonces, dentro de los laterales izquierdos aquí Tenemos, por ejemplo, a Juan Miranda Juan Miranda Juan Miranda y Centelles Y el otro Centelles Juan Miranda Mira, Centelles es más barato Tiene un valor de mercado bastante menor El Centelles Vale Puedo hacer esto Lo que pasa es que Es que es muy caro, tío Es que son muy caros Son muy, muy caros A ver, oferta de cesión Vale Eh No puedo Opción de cesión Añadir Jugar Contra su propio equipo No, no puedo Cláusulas Prima futura Prima opcional No, no, no Pero yo quiero algo así como que Poderlo fichar Después Opción de compra Prima futura opcional Opción de recompra Futura Prima futura El problema es que la prima futura Es algo que tú tienes que pagar Obligatoriamente Ah, no Una cláusula que obliga al equipo Obliga, eh En que está decidido El jugador a comprarlo Cuando se acabe la cesión Por el precio indicado Te obligan a ficharlo Yo quería esto Pero no obligatoria Sino Algo de prima futura Opcional Espérate Esta es Al que está decidido Comprar al jugador En cualquier momento Durante la cesión Por el precio Esta me gusta A mí, tío Esta me gusta Esta me gusta Vale Entonces Te voy a poner aquí 500 El sueldo Te lo voy a pagar entero Vale El sueldo Te lo voy a pagar entero Y por jugar Prima mensual Quítalo Voy a jugar Partida de Copa La sesión no puede ser finalizada Bueno, porción clave Primer equipo Vale Hacer oferta Vale Vale Y a la Mione Voy a hacer exactamente Lo mismo, tío A la Mione Ni me deja Vale Likangin Pedra Vega Mollejo Sosa Va a ser complicado No, lo siguiente Pero lo vamos a intentar No ha permitido Al jugador irse seguido Sin embargo Se podría Seguir Mucho más alta Me van a zajar ¿A qué me van a zajar? No creo que esto Lo consigamos Pero lo voy a intentar Vale Entonces Métete aquí Como primo futuro opcional Inde primo futuro opcional Ponte esto No, aquí no me lo va a aceptar Yo no lo aceptaría Pero bueno Miguel Baeza Pedro Porro De Kipuch Bueno Un momento ¿Tú cuánto me...? 11 millones Mejor Mejor Es que no me van a aceptar Ni uno, tío Es que Son muy caros, tío Son muy, muy, muy caros Es el problema Que son carísimos Los jugadores de futuro Son muy caros Son muy, muy caros Si no, simplemente Esto es lo que estoy intentando Si esto que creo que no va a salir Lo que haremos Será traer los cedidos Directamente Cedidos directamente Me ha quitado la esta Mete esto Mete esto A Un millón Y te pago más sueldo Te pago el 70 Inaceptable Te pago el 100 Vale El problema es que Muchos de estos futbolistas Tío No veas Complicado no Lo siguiente Ah, porque está cedido Vale Pues nos vamos a ir A por los jugadores libres Trimulinas Yo creo que estos jugadores Nos van a venir bien Tío Agente libre Mete por Miguel Veloso También Agente libre Vale Y Nari Pues también No voy a mentir ¿Cuánto tiempo está lesionado? Espérate Bueno, está sancionado Session Glove Está sancionado Hasta final de año No puede jugar Hasta el final del año Tío Personalidad desconocida No, no Tranquilo Yo sé que personalidad Tío Pues Estaría un año pasado Tío Lo que pasa es que no es malo Lo que pasa es que es un jugador Muy salseante Vale Vale Pues Pues nada Vale Vamos a meternos un momento Del tema de valor 2,6 Y aquí pone Vale Valor Vale, Mario Vale, está seguido Así que este nada Trimulinas Alfonso Sousa Este le he enviado ya a oferta Este Mira centro Pues mira, este ¿Cuánto me cejas tú? Vale, por fin Gracias Esto es lo que vamos a hacer Esto es lo que vamos a hacer Macho Porque es que si no Me zajan la vida Vale Pues ya está Mira Pues listo Mira Orellana ¿Dónde estás? Alejandro Orellana 17 añitos Y con 17 años Una pinta muy interesante Pues mira Es lo que vamos a hacer Será lo mejor Tío Es lo mejor Incluso Sousa Es que este Y la verdad De fichaje Pasa que este jugador Tiene un poco más De esto Víctor Mollejo Apner Lo bueno de Apner Es que es lateral Javi Sánchez Este es de Real Madrid Sí Vale El Likanguín Este no está nada mal Tío No te voy a mentir No está nada mal Este futbolista Espérate Porcentaje de la próxima venta Elimina y excluye ¿Cuántos me zajas? 8 millones No te quiero Te ofrezco máximo Máximo Esto O lo dejas O lo coges Nada Pues nada Inoceptable No, no Inoceptable Cancel Vale Tazos No tiene mala pinta el griego Apner Que tío Marcaje Mira lo que tiene Es que no Hecha para atrás Este no está mal Este sí que me gusta Tío Es una oferta ¿Cuántos me zajas tú? Espérate En el próximo traspaso Y mini excluye Tiene una cláusula de 140 Me va a pedir la cláusula Me va a pedir la cláusula Tiene una cláusula de 140 Vamos a ofrecer Una cláusula directamente Vale Creo que Puch enviaba oferta No me acuerdo Sí Álvaro Tejero Álvaro Tejero Álvaro Tejero Los dos laterales Albacete Almendra Almendra sí que vamos a poner ¿Cuántos me zajas tú? Olvídate Cristo ¿Cuánto me zajas tú? ¿Quién es la cláusula? ¿Quién es la cláusula? Es que no puedo pagar la cláusula Tío Si te traigo como cesión Te añado como primo futuro opcional Y te meto aquí Un millón Te pago todo el sueldo Y te hago la oferta Al IVA Vale Vámonos para atrás Vale Vale Vamos a ver qué pasa aquí A ver qué sucede Una vez hecho todo esto A ver si sale tío A ver si algo nos podemos traer Algún turista de estos Súper jóvenes Vale El ojador Mira No No ¿Por qué? No Me cago en Venga ya tío Va Eza Va Eza Lo voy a volver a intentar No quiere negociar con nosotros Por ser el Betis Tío Venga ya Había llegado a un acuerdo y todo Tío Y el tío no quiere Espera ¿Puedo felicitarlo aquí? No No puedo felicitarlo aquí directamente Joder tío Qué rabia Qué rabia tío Qué rabia De verdad Ah macho Lo teníamos Tío Lo teníamos Tenía los primeros jugadores jóvenes Españoles Con gran potencial de futuro Y no quiere negociar por ser el Betis Qué rabia Qué pena Tienes que oferta Tienes que oferta 3 millones Vale No me jodas tío Cómo puede venir Los Celsos No viene ese Es que me da rabia tío Te lo juro Me da mucha rabia Uy Porque se me ha abierto una página web tío Se me ha abierto la página web De Sports Interactive Pues Me da la sensación De que Ojea Está a nivel de segunda B Tiene potencial para ser un jugador A liga Tiene potencial para ser Mira qué pinta tiene tío Mirar qué pinta tiene Mirar esto Excelente calificación Es decir Esta fuerza podría ser un futista Muy Muy bueno Muy Muy bueno podría ser Pues venga Ahora mismo No tiene nivel Pero podría ser muy bueno Descarta Qué rabia me da tío Me da una rabia macho Fichajes Me da una rabia Pero bueno Este desarrollo Qué rabia me da tío Necesitamos lo del lateral izquierdo Si no me voy a por el reguilón O algo así Está claro Este me pide 3 millones Ojo eh Su posible excesión al Betis Me ha quitado Me ha quitado Lo del pago Me ha quitado Me ha quitado Lo del pago Ponte un millón De pago Inaceptable Me diría pedir una contribución Del sueldo Por jugar el 50% Claro Es decir Esto Pongo más De lo que Es que tiene una cruza de 24 Tienen que le paguen más Lo cual es normal Es que Algo Verde Es un buen futbolista Pues mira Vale Que se venga el ojeador Esto está negociando Por Matis Delight 29 millones ahora En nuestra partida Del United También estuvimos a por él ¿No? Por Matis Delight 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 Como se diga Matis Ya estaría Vale Enviar ese curso de idiomas Vale Y aquí ya empieza Cuando es el partido Aquí ya falta poquito Vale Pues Voy a dar un poquito más Porque quiero ver Como va aquí el asunto Pero me tengo que acordar De que tenemos Espera No puedo Guardar este mensaje De alguna manera Es que me gustaría Domingo 15 Es que me gustaría Esto para Esto para el análisis Para el siguiente partido Bueno Aunque tampoco es que me diga mucho Vale Tampoco es que me diga mucho Así que tal Bueno Juan Cauta Flexible Tampoco que me diga mucho Vale Un momento A ver El día El día del partido Es el 19 ¿No? Si el 19 Ah no El 20 Vale Entonces Vale Hoy habría un planificado Para entrenamiento físico Joder de campo Y dar descanso Jugadores de campo ¿Qué da esto? No he sido en completa Donde los jugadores de campo Trabajan un poco De aspecto técnico Vale Táctica No sé qué Cuesión Pues no me gustaría Darle descanso No Vamos a Aunque sea algo muy leve Vamos a meterle Mira la carga Tampoco hay tanta Tanta carga Vamos a meterle Algo aquí Vamos a meterle Algo para esta semana Sí Que vamos a entrenar Táctica Físico Físico Cuesión Vale Pues vamos a entrenar Un poquito de De técnica Aunque sea Un poquito de técnica Aunque sea O balón parado La verdad es que El balón parado No vendría nada mal El balón parado Ofensivo Faltas en ataque Confirma Vale Y está menos de la mitad Está menos de la mitad Vale Aquí está bien Está bien Aquí tenemos el día del partido Y al día siguiente Tendríamos una recuperación Tendríamos el viaje Damos una recuperación Y el descanso Que incluso Yo a lo mejor Prueba el partido Y luego tendríamos otro partido El día 23 Es que tenemos luego Otro partido muy pegado Y después tenemos otro partido Con lo cual Recuperación No sé si aquí pongo Recuperación Recuperación Riesgo de lesión Empeora enormemente Estará con el equipo Centrado Pero como que Como puede empeorar Me gustaría la recuperación No es coño Porque si pongo Claro Se va muy abajo Es que me parece correcto Tío Ligera mejoría Fatiga Ritmo Empeora Pues yo creo que sí Que realmente Lo mejor va a ser Darle descanso Lo que pasa es que tampoco No, no, no Dale recuperación Tío Sí Mira el ritmo es muy bajo Vale Lo estoy compartido Vale Vale Lo vamos a ir dejando así Vale Pues Lo vamos a ir dejando por aquí Señores Lo vamos a ir dejando por aquí Vamos a ver si al final Traemos a alguien Realmente habíamos llegado A un acuerdo Con dos personas Pero no quieren venirse al Betis Porque es el Betis Una pena Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima ¿No?